Música Al ser declarado una zona catastrófica, en principio esto lo tiene que cubrir el consorcio de compensación de seguros, pero hay un matiz muy importante, para que sea cubierto tienes que tener un seguro de hogar, del vehículo o del bien que tú quieras reclamar. Es requisito indispensable, igual que tienes que tener tu póliza al día. ¿Qué nos puede suceder si no hemos pagado la póliza? Pues es como no tener un seguro contratado, no lo hemos pagado, el consorcio de compensación nos va a exigir el pago y si no lo hemos realizado podemos quedarnos sin ningún tipo de cobertura. Lo que cubre el consorcio, lo que tengamos contratado en póliza. ¿Cuál es el gran problema que nos hemos encontrado a lo largo de tantos años? Bueno, muchas veces las pólizas que nos hacen o que nos dejamos asesorar no corresponden realmente con nuestro patrimonio. Es decir, por un lado está lo que es la propia construcción, el continente y luego el contenido, lo que tenemos dentro. En cantidad de pólizas hemos visto seguros donde solamente ponen una cantidad de hasta 5.000 euros, hasta 10.000 euros o hasta 15.000 euros. Claro, si tú dentro de tu vivienda tienes un montón de objetos personales que pueden llegar a ser 20.000 o 25.000 euros, eso no te lo van a pagar porque te van a pagar la cobertura que tú has contratado. Sobre la propiedad pasa algo parecido, además aquí se nos acentúa con una variedad más grande porque también perdemos lo que es el propio terreno donde tenemos nuestra edificación. Entonces, a veces lo que se está contratando es lo que es la estructura y eso a lo mejor está valorado en 120.000 euros, pero realmente la pérdida nuestra va a ser mayor y lo que se nos va a indemnizar es lo que tenemos contratado en póliza. La gente que no tiene seguro no tiene derecho a ninguna compensación por lo que es el consorcio de seguros. Lo que se puede pedir son esas ayudas estatales que están saliendo o en este caso directamente hacia el ciudadano que muchas veces pueden ser a fondo perdido o de una forma, bueno, donde los intereses no, pero son totalmente diferentes a las otras compensaciones, lo que podemos obtener por el consorcio de compensación de seguros. Los plazos que tenemos para reclamar, según las pólizas, son siete días. ¿Qué pasa? Que aquí ya ha dicho el consorcio de compensación de seguros que no va a poner un plazo, ¿vale? Es decir, aquí lo que van a dar son facilidades y así me consta porque el consorcio de compensación de seguros, a diferencia de las aseguradoras, no tiene un ánimo de lucro. Lo que quiere es compensar. Ya han puesto a trabajarse peritos, ya han puesto a trabajarse con pólizas. Entonces, en principio, en ese aspecto tenemos un tiempo, no tenemos que ponernos nerviosos. Es cierto que cuanto antes se haga y dado la inmensidad de la tragedia que está sucediendo, pues facilitaremos que la tramitación se haga lo antes posible. Esto lo podemos extrapolar, esta tragedia que ha sucedido en La Palma, a cualquier zona de nuestra zona costera, de nuestra Galicia, ¿no? En el interior. Es decir, pueden pasar porque un río ha subido demasiado y, por lo tanto, ha anexionado nuestra vivienda. Esto ha sucedido en Redondela hace muy pocos años. Entonces, os invito a todos, de verdad, a revisar vuestras pólizas. Tanto si tenéis una empresa de explotación, como vuestros seguros de hogar, que es, al final, nuestra vivienda, donde nosotros tenemos todo nuestro patrimonio puesto, y, por lo tanto, revisarlas. No, nunca permitáis que os haga una póliza a la baja. Eso, al final, siempre va a perjudicaros. Nunca os puede beneficiar.